Pues acabo de salir de comisaría, no le voy a dar la vuelta evidentemente porque salen mis datos pero ya estoy cansada y harta de que gentuza como este señor o señora se dedique en amenazar y más con la integridad de mi casa y de mi familia entonces vosotros os pensáis que por amenazar desde una cuenta falsa eso no queda registrado y estáis muy muy confundidos y confundidas entonces si os pensáis que nosotros por ser personajes públicos tenemos que aguantar esas barbaridades lo lleváis claro, ¿vale? lo lleváis claro no es la primera denuncia que pongo, nunca lo he hecho público porque no me ha hecho falta y he ganado, y este señor o señora también va a ganar